Usulután fue el escenario donde la presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, rindió cuentas a la ciudadanía del trabajo realizado por esa institución durante el último año. El logro más destacado es el aporte y el empoderamiento que hemos dado a las mujeres campesinas e indígenas, así como también los diferentes aportes que nosotros hemos implementado con los programas de desarrollo agropecuario. Y por qué no decirlo, el avance de los diferentes programas se debe a que hemos realizado un buen uso de los fondos públicos en la cual de esta manera llegan a más beneficios a más mujeres, a más hombres campesinos y campesinas. El alcalde de Jucuarambo, Anérgica Ranza, indicó que la coordinación con el ISTA ha sido excelente y esto les ha permitido llevar proyectos de beneficio a los agricultores. Nos hemos visto beneficiados en varias formas. Una es la parte organizativa, con los campesinos, con las personas que necesitan tierra, que se han organizado para poder aspirar a ser beneficiarios, pero también con los programas que el ISTA mantiene, como son la transferencia de plantines, de hortalizas, tomate, chile, repollo. Para lo que resta del año, las autoridades se han trazado una nueva meta en cuanto a entrega de escrituras para los pequeños productores agrícolas. Bueno, en el año hemos entregado 10.000 escrituras, el año pasado para este año estamos trabajando para ello, también pretendemos entregar 10.000 escrituras en este año. En la rendición de cuentas estuvieron presentes decenas de ciudadanos beneficiados con el trabajo del ISTA y los líderes de diferentes municipios que conforman el departamento de Usulután. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.